Yo soy así, es mi forma de ser, y te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Me recono, me recono, mi escrituras, mi perversa oscura, mi forma de hablar. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Bien, tal como soy, con mis noches y mis días. Con mi manera de amar, con mis penas y alegría. Bien, tal como soy, mi señor. Fin de adelante, nunca encontrarás amor. Más amigos, más amantes. Quédate amor, pero antes, quédate como soy. Oye, yo soy así. Oye, yo soy así. Quédate amor, como soy. Oye, yo soy así. Esta es mi forma de ser, yo soy así. Quédate amor, como soy. Pero que tengo lindos esos tuyas. Tengo una maldura. Quédate amor, como soy. Y que no te agradezco, mi amor, una guarda de piedra, quédeme tal como soy. Y lo que piensa bien, que lo pico es, tu querida la cara que pide la mujer. Oye, Gerardo, al fin. 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 Oye, Gerardo, al fin.